Ahora sí, estábamos viendo etapa CG y lo último que vimos en la etapa CG fue que es un buen buffer de corriente, o sea si yo tengo un transistor de esta forma y esta es mi entrada. Lo dibujo así como entrada, ahí está la salida, pero en realidad las corrientes van para abajo. Esta es mi entrada en S y mi salida está en D, en un Pemos claro sería justo al revés. Mi entrada en S y mi salida en D, pero la entrada va por acá, la salida va por acá, o sea se pone al revés el Pemos. Este tiene buena impedancia de entrada y súper alta de salida, quise decir baja de impedancia de entrada y súper alta de salida y además tiene una ganancia de corriente casi 1, entonces es un buen buffer de corriente. Y como nos acordamos que nuestro transistor, cuando está en CS, nos gustaría tener más ganancia, entonces nos gustaría que el RO sea más grande, voy a dibujarlo en forma medio exagerada. Nos gustaría que la corriente de este transistor, ojalá no pase mucha por RO, porque la corriente que pasa, y no es que haya un RO fijo físico, sino que más bien es un modelo. Pero este modelo funciona súper bien, nos gustaría que este RO no tenga mucha corriente, porque corriente, a ver, si yo estoy moviendo este voltaje, esta corriente se está moviendo, no queremos que parte de esta corriente que se mueve, se vaya por este RO, porque lo hace una mala fuente de corriente. Mientras mayor el RO mayor la ganancia, entonces nos gustaría que este RO casi que desaparezca. Y aquí descubrimos algo interesante, que cuando yo muevo este voltaje, aquí aparece una corriente, y esta corriente va a tener dos caminos, es que yo conecto estas dos cosas. Va a tener un camino por un RO, que es un camino de alta resistencia, y va a tener un camino por acá. Y este, habíamos dicho recién, que ofrece baja resistencia, entonces casi toda la corriente se va por acá, dejando RO con menos corriente. Esa es una forma intuitiva de ver lo que está pasando con el casco 2. Cuando eso ocurre, tenemos un mejor transconductor, porque tiene esta transconductor, pero la resistencia RO, en realidad en vez de ser esta, es la resistencia RO que se ve acá. Y eso mejora mucho la ganancia, eso es lo que sale en esta lámina, que la transconductor es prácticamente igual a la transconductor del primer transistor, y el R-out crece mucho, porque poquita corriente decide irse por acá, es como si esta fuera más grande de lo que realmente es. Como que esta resistencia, como poca corriente, se va por acá, y casi toda se va por acá, porque es más baja la impedancia de entrada, entonces actúa el transistor como si esta resistencia fuera mucho más grande de lo que realmente es. ¿Cuánto más grande? RO2 por 1 más que M', 2RO1, o sea, estamos multiplicando esto por un factor muy grande. Entonces terminamos con un GMR-out, con una ganancia intrínseca súper alta, que puede ser del orden de AB cuadrado, o sea, aumenta la ganancia como al cuadrado. Ojo, esa ganancia aumenta siempre que aquí tenga una fuente corriente ideal. Porque si aquí tengo una fuente corriente ideal, claro, en pequeña señal esta desaparece, y me queda toda la ganancia de esta etapa. Pregunta medio difícil. Si yo tengo un R aquí, un R, que es igual al RO de este transistor. Digamos que tengo un RO, entre comillas. ¿Cuánto aumenta la ganancia al ponerle el cascodo? Originalmente teníamos GMRO medio, ¿cierto? ¿A cuánto aumenta la ganancia al poner el cascodo? Ese RO quedaría en paralelo con el R-auto, ¿no? Sí. ¿Y entonces perderíamos todo el efecto del cascodo? Perderíamos todo el efecto del cascodo. ¿Y en cuánto queda esa ganancia, más o menos? ¿Como GMRO? Sí. Queda en GMRO. O sea, pasamos de GMRO medios a GMRO. Entonces nos sirve mucho cascodear un lado si queremos aumentar la ganancia, si no estamos cascodeando el lado de arriba. También queremos que esta se parezca a una fuente ideal, cosa que la... que la impedancia de esta parte, que quede en paralelo, como tú bien dices, con la parte de abajo, que esa impedancia sea súper grande también. Ya, ¿quién ganó esa décima? Yo, profe, Joaquín. Ya, bueno. Vamos a conversar. Ya, no, no se asusten, en una talla interna. Ya, Joaquín tiene décima. Entonces, el cascodo aumenta la ganancia, ya vimos eso. Entonces, ah, qué rico, listo, sacaba la clase, wait. El cascodo tiene otra cosa más. Tiene ventaja en alta frecuencia. ¿Cómo es eso? Si yo calculo este Vx en función de Vi, o sea, calculo la ganancia de aquí a allá. Este es un poco, un poco raro, un poco complicado, pero es un poquito raro. O sea, calculo esta ganancia desde mi entrada hasta este nodo. Hay un CGD aquí que me está molestando, pero supongamos que no existe. Calculo la ganancia desde aquí hasta este nodo, es menos GM1 por ZX, donde ZX es la impedancia vista hacia arriba, que ya la habíamos calculado. Y si reemplazamos, nos da esta expresión. Y en esta expresión, RL podría ser mucho más grande que RO2. O podría ser comparable, realmente no sabemos. Entonces no sabemos cuánto es este factor. Pero podría ser que sea parecida, que estas dos sean parecidas, por ejemplo. O que estas dos, o que RO2 sea más grande. Pero ya supongamos que son parecidas, entonces esto va a ser parecido a dos. Entonces, VX partido por VI va a ser parecido a GM partido por GM. Y si son transistores parecidos, entonces, de nuevo, hay muchos supuestos acá. Si son transistores parecidos, entonces GM partido por GM es como uno. Entonces, al final, esta cuestión va a ser cercana a uno. Tal vez dos. No sé. y esto es bueno porque cuando tengo CGD, si esto se mueve, este se mueve al revés, pero no se mueve un montón como se movía cuando no había cascodo. Si no hay cascodo, esto se mueve un montón y CGD se amplifica porque de aquí a allá hay una ganancia grande, por efecto 1000. Pero si es que la ganancia de aquí a aquí cuando tengo un cascodo es chiquitita, entonces este CGD se amplifica poco y CGD aparece acá amplificado por una ganancia pequeñita. Y eso es súper bueno porque eso me resuelve un problema que yo tenía a alta frecuencia. Entonces, el cascodo pensándolo intuitivamente, si este es V sub B y por aquí hay una corriente fija, que claro, va a ir variando. Este es V sub B fijo, entonces este voltaje es fijo. Y cuando esta corriente varía, este voltaje varía, pero no va a variar tanto. Porque si variara mucho, el VGS variaría mucho y si VGS varía mucho, la corriente tendría que variar un montón. Eso no va a pasar. Entonces, como que al fijar este voltaje en V sub B, este queda fijo al tiro y como que le cuesta moverse. Entonces, como le cuesta moverse, tenemos un VGS que se mueve poco y si este se mueve poco entonces esta ganancia es pequeña, si esta ganancia es pequeña, CGD afecta poco, reduce el efecto Miller en CGD permitiendo mayor ancho de banda. O sea, el cascodo no solo tiene más ganancia o potencialmente tiene más ganancia, también uno de los efectos que limitaba el ancho de banda que era CGD deja de ser un problema. y si el relé fuera grande, cosa que no empeora esta mejora, típicamente igual va en paralelo con alguna capacitancia y esa capacitancia reduce su efecto a mayor frecuencia, entonces a mayor frecuencia este CGD empieza a importar menos, como que el efecto de CGD tal vez me importa pero me importa menos. entonces el cascodo me mejora eso a alta frecuencia y ¿qué más hace el cascodo? Reduce el acoplamiento de VI a VO a alta frecuencia. O sea, no hay un camino directo aquí capacitivo de VI a VO y eso también tiene ventaja. Alta frecuencia en un CS alta frecuencia CGD el camino directo aquí CGD no hay camino directo. ¿Qué problema hay a alta frecuencia? Bueno, aparece un polo un polo aparece cerca de FT porque la razón entre corrientes ya habíamos visto que era esto que está acá y esto parece este polo la ubicación de este polo sería GM2' partido por CS que era CGS más CSB me parece lo habíamos anotado y esto es parecido a FT2 a Omega T2 entonces aparece un polo cerca de FT usualmente no me limita la ancho banda porque FT suele estar mucho más arriba de lo que yo estoy operando pero podría ser un problema para la estabilidad porque en un circuito si tengo muchos polos y realimento tengo problemas de estabilidad si tengo muchos polos parecidos si tengo polos separados da lo mismo porque es como si tuviera un solo polo pero si tengo muchos polos parecidos podría ser que empeore la estabilidad y el casco además puede meter más ruido a alta frecuencia este es un ejemplo de diseño vamos a jugar un poco tenemos una fuente ideal aquí pero tenemos un RL fijo queremos una ganancia de 6 menos 4 y queremos esta corriente el mismo ejemplo de diseño de antes pero aquí le estamos metiendo un cascodo ¿qué esperamos del cascodo? bueno no me va a mejorar la ganancia porque la ganancia al final está limitada por el GM de este gallo y por el RL total y si yo aumento la impedancia acá este RL va a seguir siendo lo mismo entonces yo no espero que me mejore la ganancia pero espero que me mejore el ancho de banda porque tengo menos efecto Miller y espero además que aparezca un polo no dominante a alta frecuencia que es este del que hablamos y lo miramos en Spice y bien es parecido antes lo teníamos acá ahora lo tenemos acá es súper parecido nos ayuda mucho pucha que fome no no ayudo ya bueno se acaba la clase ya chao momento momento recuerden que Spice me muestra estos fode en escala logarítmica entonces a veces nos cuesta un poquito ver los cambios o sea un cambio pequeño acá puede ser un cambio realmente grande en número o sea de hecho de aquí acá hay el doble o sea todo esto es igual es igual a esto ok entonces no es tan malo si miramos los números el ancho de banda subió de 134 mega a 180 la ganancia de ese que está limitada por RL subió un poquito como era esperarse a muy alta frecuencia ¿qué pasa? a ver si extendemos el zoom de esto aparece un polo por ahí ese polo debe ser este polo del que hablamos acá podemos estimar el polo del cascodo sabemos dónde está ubicado el polo sabemos dónde está está en GM' partido por esta suma de capacitancias y tomando el cascodo que es M3 hay que buscar estas capacitancias y eventualmente llegamos a casi 5 GB donde del FT E8,3 GB o sea el cascodo está operando cerca de FT súper bueno el amplificador en sí no el amplificador claro tiene una ganancia que empieza a decaer mucho antes pero el el efecto de buffer de corriente del cascodo empieza a operar hasta FT más respecto a la excursión de salida para que este amplificador funcione bien ambos transistores tienen que estar en región activa y eso significa asegurarles VDS ambos entonces cuánto este V sub B bueno yo podría poner este V sub B bajito si lo pongo bajito este VGS de acá que es necesario para prender este transistor va a aplastar el VDS de M1 ok entonces V no puede ser bajito vamos a subir V sub B estoy subiendo V sub B va a quedar súper alto ya entonces va a quedar VGS aquí va a tener este súper buen V D súper lindo súper todo bien pero si este VD es grande y este tiene un valor que no puede aplastarse mucho estoy aplastando la excursión de salida entonces eso es un problema como que el único gran problema del casco yo diría que son dos uno el ruido de alta frecuencia y el otro es la excursión de salida porque hoy día VDD está del orden de un volt puede ser 0,9 0,8 volts tal vez incluso menos o sea realmente no nos cabe esos voltajes no nos caben porque el VDS mínimo para operar es como 0,2 volts ese 0,2 no escala recuerden que era como algunos KT partido por Q habíamos hablado de eso 4 KT partido por Q y 4 KT partido por Q es 0,1 volt eso es malo o sea nos queda lo que llamamos un low headroom o poco espacio en la cabeza para movernos eso implica que nos estamos acercando al nivel de ruido o sea si bajamos mucho los voltajes pero el ruido se mantiene porque el ruido no sabe que bajamos el voltaje entonces la SNR peora todo eso es malo bueno pasemos a la siguiente que es etapa SD y con esto completamos las tres etapas habíamos hablado de CS oh cambié el color CS donde la entrada es G y la salida es D y el S es común tenemos el CG donde la entrada es S G es común G está en tierra de señal y la salida es D y ahora vamos a ver el CD que va con D a tierra de señal Common Drain significa que el dren va al común va a la tierra a la tierra de señal la entrada es G y la salida es S esas son las tres que hay y por supuesto esto funciona en PEMOS también en PEMOS le agregamos un circulito aquí y claro damos vuelta a todo porque el D pasa a ser menor voltaje que el S entonces está en realidad en tierra de señal pero en un nivel de C mucho más alto ya ¿qué pasa con la etapa CD? ya vimos que la etapa CG tiene baja impedancia de entrada alta impedancia de salida y ganancia de corriente unitaria la etapa CD es como al revés alta impedancia de entrada baja impedancia de salida y ganancia de voltaje unitario prácticamente unitario entonces este CD es un buen buffer de voltaje yo sé que esto ya lo habíamos visto en electrónica pero vamos a repasar un poquito entonces veamos esto en pequeña señal tenemos VI tenemos el transistor acá G M VGS VGS aquí tenemos CGS CGD y aquí tenemos G M B C perdón V VS y tenemos RO y ahí está listo y tenemos CDS CDS ¿CDS existe o no? no, no existe CDS tenemos CDV tenemos C G B tenemos C S S B tenemos RL tenemos CL y nos falta algo este de aquí es VO ¿qué nos falta? y B no y B se va ¿qué más nos falta? S nos falta este ¿en qué se convierte BDD? tierra ahí va listo nos queda medio feo pero podemos empezar a agrupar algunas cosas eliminar algunas por ejemplo CGD queda en paralelo con CGD estos dos quedan en paralelo ya CGS va entre mi entrada y mi salida este desaparece porque está entre tierra y tierra por lo tanto desaparece estos dos quedan en paralelo entonces así como que uno puede ir haciendo esta suma entonces como dije nos queda CGD más CGD 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 estos dos dijimos CGD más CGD CGD se queda aquí CL total CL total va a ser CL más CSV y tenemos un RL total ¿qué pasa con RL aquí? bueno RL total va a ser RL que va entre este nodo y tierra y tenemos otra que va entre este nodo y tierra que es RO fíjense RL que va en paralelo con RU y hay otra más esta es más sutil esta GMB por VBS donde VB es tierra y VS es este nodo entonces al final es como si fuera VS V al revés y una fuente de corriente que tiene un VX y la fuente de corriente GM por VX eso es exactamente lo mismo que una resistencia de valor 1 partido por GM ya pues entonces esto en realidad es una resistencia de valor 1 partido por GM B entonces esta queda en paralelo con esta en paralelo con esta y eso es lo que dice esta ecuación entonces si después calculamos V o partido por VI que es lo mismo que hacíamos en electrónica con la diferencia que ahora tenemos más componentes nos queda una parte DC como siempre y una parte que depende de la frecuencia la parte DC suponiendo que este RL total es grande porque va a ser un paralelo entre tres cosas GM no es tan grande por lo tanto este va a ser relativamente grande RL esperamos que sea relativamente grande entonces finalmente terminamos con algo que puede ser parecido a 1 pero es menor que 1 y en AC aquí aparece un 0 en el semiplano izquierdo ¿a qué frecuencia está este 0? está este 0 más o menos Ft aparece un polo su frecuencia es un poquito más complicada porque aparece CL total entonces yo no puedo hablar de que está en una frecuencia fija porque CL total puede ser muy grande si CL es grande ok entonces tal vez no sé si el polo es más grande que el 0 o al revés muy probablemente el polo va a ser más chico que el 0 pero tal vez no entonces en DC ya vimos que la ganancia de esto que está acá si RL tiende a infinito GMB es 0 y RO tiende a 0 a infinito perdón o sea si se alinean todos los astros y esta cuestión es muy grande la ganancia es 1 perdón para que GMB sea 0 necesitamos que no haya efecto del cuerpo o sea necesitamos que SIV esté en cortocircuitado y para que RL sea 0 esta fuente de corriente tiene que ser ideal o sea para que RL perdón sea infinito y desaparezca esta fuente de corriente ideal entonces yo tal vez podría aquí como fuente de corriente porque no existe la fuente de corriente ideal podríamos reemplazar esto por un espejo de corriente cascodeado y eso lo convierte en una buena fuente de corriente incluso puedo cascodear más de una vez si es que tengo espacio si es que tengo el el headroom de voltaje puedo cascodear más de una vez ya ese veo partido por hagan este cálculo en general es bueno hacer estos cálculos esta es la ganancia ya vimos este caso de interés ¿qué pasa si RL tiende a infinito? o sea estamos usando este cascodo para que RL sea infinito pero no no tenemos Gmb0 o sea distinto de 0 o sea tenemos efecto del cuerpo por ejemplo en un NMOS en este NMOS de nuestra tecnología en otras tecnologías si se puede hacer así pero en esta tecnología no podemos entonces tiramos este y tenemos Gmb parece Gmb en ese caso AB va a ser 1 partido por 1 más Gmb partido por Gm y habíamos dicho que esto era del orden de 0,2 0,1 o 0,2 entonces esto va a ser de 0,8 medio fijo pero 0,8 no es tan bueno o sea no es tan buen buffer pero pero claro podemos mejorar y después ¿qué pasa si RL tiende infinito y después Gmb0 o sea lo tenemos tenemos la conexión de esta forma y RL es finito o sea estamos manejando una carga una carga explícita ahí con un resistor de salida en ese caso la ganancia tiende a 1 partido por 1 más 1 partido por Gm y RL y esto puede ser cualquier cosa depende de los valores de Gm y de RL entonces hay que entrar a reemplazar ¿qué pasa en alta frecuencia? habíamos dicho que la ganancia es la ganancia en DC multiplicada por una función de transferencia que tiene un polo y un cero y habíamos dicho que no sabemos si el polo es más chico que el cero o si el cero es más chico que el polo vimos que el cero está por acá que es más o menos omega t más o menos y vimos que el polo está acá y esto puede ser cualquier cosa entonces hay tres casos que el polo sea más chico que el cero en valor absoluto que el polo sea más perdón que el polo sea más grande que el cero que el polo sea más chico que el cero y que el polo y el cero sean iguales esos son los tres casos y los bodes van a cambiar porque si el cero es más chico entonces esta cosa en frecuencia va a tener una ganancia que va a crecer del uno va a ser más grande que uno y después cuando lleguemos al polo se va a aplanar al revés es el polo en valor absoluto es más chico que el cero vamos a tener este otro caso y si son iguales se cancela no que no se pueden cancelar polo y cero se cancela si se puede si se hace con cuidado se puede pasan cosas raras pero ¿qué pasa con la impedancia de entrada en mi etapa CD? bueno tengo esta capacitancia tengo cgs que va acoplado de acá a ver nosotros habíamos visto Miller tal vez aquí también podemos aplicar Miller porque cgd más cgd es una capacitancia fija aquí está y nosotros vimos que de aquí acá hay una ganancia AB y hay una capacitancia entremedio o sea tenemos exactamente este caso donde este AB es casi 1 o sea si este gallo sube este gallo sube el capacitor no sintió nada lo subieron de los dos terminales al mismo tiempo entonces no tuvo que recibir corriente si no tuvo que recibir corriente mi fuente de señal no se dio cuenta de que había un capacitor ahí porque no le tuvo que inyectar corriente entonces cgs puede desaparecer yo puedo lograr que cgs no exista si es que mi AB es 1 y mi AB ya vimos que depende de la frecuencia pero esto suele ser de alta frecuencia entonces mi AB se mantiene cerca de la unidad hasta alta frecuencia entonces para frecuencia razonable hay un capacitor en la entrada de cgd más cgd que es esto que está acá más esto que está medio cancelado una fracción de cgs o sea cgs ya no me molesta que bacán ahora intentemos algo que pasa si cortocircuito b con s lo vamos a hacer en un pemos porque mi ENEMOS de esta tecnología no lo permite pero en otras tecnologías yo podría hacerlo con ENEMOS también cgd aparece en paralelo con cgs gmb desaparece eso me permite llegar a ganancias de c cercana a 1 como lo vimos por acá es este caso gmb 0 y la capacitancia de entrada es muy pequeña porque y sub in es s por cgd que va a tierra dijimos que cgd aparece en paralelo con cgs y cgs era el que se cancelaba o sea en esta ecuación este se cambia el equipo de los que se cancela y aparece aquí cgs más cgb por 1 menos ab y esto puede ser en casos que ab sea parecido a 1 se va y nos queda s por cgd que es una capacitancia súper chica o sea la única capacitancia de entrada es esta todo lo demás se va está bueno eso nos permite llegar a súper alta frecuencia pero hay otro problema cuando tenemos un circuito como este vo es vds eso es un problema ¿por qué es un problema que vo sea vds? porque vds me va a estar cambios en vds producen cambios en la corriente porque hay un ro existe este ro pero ¿qué pasa si yo quiero que mi que mi amplificador que mi buffer sea súper lineal y y que funcione igual de bien cuando vi es bajo que cuando vi es alto o sea yo no quiero que el ro me afecte y la duda aquí es ¿cómo hacer que ro no me afecte? y hay una técnica que hace que ro no me afecte y eso lo logro haciendo que vds sea fijo si yo hago que vds sea fijo entonces no entra ni sale corriente de ro y es como si ro no existiera entonces ¿cómo hago que vds sea fijo? bueno hay una técnica que es poner un enemos aquí y este enemos va a tener su vgs si este enemos tiene una corriente va a tener un vgs fijo y si el vgs es fijo y el enemos está conectado de manera que coincide con el vds del transistor al que estoy tratando de fijarle vds entonces el vds de este transistor también va a quedar fijo esa es la idea ¿cómo lo hacemos? bueno puedo poner una fuente de corriente abajo y una fuente de corriente arriba si pongo esta fuente de corriente abajo la corriente de esta corriente va a ser la suma de la corriente del pemos y la corriente del enemos y si pongo una fuente de corriente arriba aquí esta corriente va a ser la corriente del pemos por lo tanto la corriente del enemos va a ser esta corriente menos esta corriente listo, fija como la fijé como fijé la corriente su VGS también va a ser fijo y como fijé VGS VDS va a ser fijo si VDS es fijo si VDS es fijo este REO tendrá infinito o sea, estamos en este caso o en este caso o en este caso si REO tiende a infinito y ya teníamos que no había efecto del cuerpo y RL tiende a infinito entonces perdón, y no teníamos efecto del cuerpo este entonces la V puede ser muy cercana a uno pero mejor que eso la V puede ser prácticamente independiente del VDS o sea, esto es súper lineal este es un circuito que produce una súper buena linealidad y si hacemos el cálculo del I sub VIN me queda S por CGD me queda S por CGD y este se mueve igual por lo tanto todas las capacitancias relevantes de mi transistor todas las capacitancias que van entre entrada y salida no me afectan está claro que me afectan pero las que van entre entrada y salida no me afectan esa es la primera ventaja y la otra ventaja es que la ganancia la ganancia de voltaje es casi uno pero mejor que eso es súper lineal o sea, si yo hago un VI veo voy a tener algo así y si no tuviera este transistor extra y si lo hiciera así con un puro transistor típico y la ganancia empieza a bajar en un momento esto se nota apenas se nota súper poco pero pero en circuitos muy lineales es importante y al agregarle este transistor aplano la curva la hago mucho mucho más plana mucho mejor ya ¿qué pasa con la impedancia de salida de esta etapa CD? caso ideal porque ya habíamos hablado de lo que pasa en la impedancia de la entrada vimos lo que pasa aquí vimos cómo anular este CGD vimos varias cosas pero no hemos visto qué pasa en la salida entonces hagamos el cálculo tiramos nuestra entrada a tierra tiramos la entrada a tierra este desaparece y aplicamos aquí un voltaje y medimos esa corriente y llegamos a esta expresión esta expresión incluye 1 partido por GM más GMD en paralelo con una capacitancia CL total más CGS y cuánto es al final esto bueno CL total va a tener que ver con CSV si es que no tengo aquí un CL ya ahí tengo dos expresiones tratemos de interpretar esto cuando tenemos un RI o sea en vez de tirar esto a tierra lo tiramos a tierra pero con un RI porque mi fuente de señal tiene un RI entonces cuando este tiene un RI la expresión se vuelve un poquito más complicada entonces ya dejemos este fuera porque este factor está aquí al final lo podemos considerar acá y acá miremos qué es lo que pasa a partir de aquí hacia allá y al final nuestro Z total va a ser ZX en paralelo con esto que está acá entonces miremos cuánto es ZX y esto es un caso bien especial miremos cuánto vale ZX y ZX vale 1 partido por GM cosa que esperábamos cuando tenemos un transistor así y miramos su impedancia vemos que es como 1 partido por GM eso es lo que veíamos en electrónica pero aquí aparece un polo y un 0 este polo está cerca de FT este 0 está en cualquier parte dependiendo de cuánto vale el RI y pasa algo interesante aquí lo mismo que pasó acá aquí no hicimos los lesos pero pasa algo interesante aquí ¿a qué se parece algo que crece con la frecuencia? una impedancia que crece con la frecuencia aquí no estamos hablando de impedancia así que no nos importa pero ¿a qué se parece una impedancia que crece con la frecuencia? porque está baja con la frecuencia entonces esta es como a medida que esto es una inductancia ¿cierto? aquí hay una inductancia en este tramo aquí esto se ve medio inductivo aquí en este tramo esto se ve medio capacitivo entonces hay dos casos de interés y en uno de los casos de interés esto se parece a una capacitancia o sea esto de acá es como una capacitancia lo cual ya está bien pero en este otro caso de interés esto de acá se parece este ZX se parece a una inductancia que va a quedar en paralelo con mi capacitancia ¿qué efecto puede tener eso? es un RLC los RLC son circuitos que pueden ser de segundo orden con polos complejos o sea es de segundo orden pero puede ser polos complejos conjugados entonces este es el efecto que puede aparecer cuando tengo un un circuito como este el R2 va a ser ZX en cero que es mi RI y R1 paralelo R2 va a ser como uno partido por GM y aparece una inductancia y esa inductancia tiene este valor aproximado y esa inductancia podría ser que cosas oscilen que algunas cosas tengan ringy ojo ojo con eso o sea dicho de otro modo mi tapa se ve que se ve súper inofensiva que es más inofensivo que un buffer de voltaje que le mete una cosa acá y sale lo mismo acá pero podría tener efecto raro como que si se acopla una señal acá ni siquiera estamos hablando de impedancia o sea esto tiene una impedancia de realeza si eso eso puede ser peligroso eso es potencialmente peligroso yo no lo he visto yo no he visto que sea un problema en los circuitos que yo he hecho pero si podría ser un problema oye y estos buffers se ocupan un montón incluso este que uno lo ve súper rebuscado uno dice esta cuestión que nadie nunca va a usar esta cuestión yo la usé en mi tesis de doctorado necesitaba súper buena linealidad en un circuito necesitaba súper buena linealidad hasta un volt necesitaba que mi entrada tuviera una excursión de un volt y la salida tuviera una excursión de un volt y esto fuera muy lineal esta fue la solución a la que yo llegué en realidad aquí le puse una resistencia pero era parecido a eso y funcionó muy bien fue súper lineal entonces uno mira estas cuestiones y ¿quién va a usar algo tan rebuscado? hasta yo uso algo tan rebuscado ¿qué más? hay algunas aplicaciones podemos desplazar tensión o sea como eso si tengo VI y tengo VO aquí hay un VGS fijo este VGS VT más VOV entonces mi VO va a estar siempre a VT más VOV por debajo de VI por lo tanto estoy desplazando la tensión ¿para qué me podría servir algo que desplaza la tensión? que me corre mis señales para abajo en VGS o para arriba en VGS así que estoy usando un PEMOS en un PEMOS claro al revés esta es mi entrada esta es mi salida y tengo este VGS entonces estoy subiendo VGS entonces ¿de qué me puede servir algo como esto? pregunta ingenua esto es amplificar y esto es atenuar estoy desplazando el DC estoy desplazando el DC no estoy tocando la parte de la señal esto no es amplificar no es atenuar es montar la señal sobre un DC más alto más bajo entonces ¿para qué me podría servir? hoy día se usa poco esto se usa pero se usa poco porque además este VGS es variable entonces no es una cuestión de la que uno pueda depender pero antiguamente todos los amplificadores eran con puros NEMOS o con puros PEMOS no existían los CEMOS entonces yo tenía un amplificador y quería aumentar la ganancia y lo conectaba a otro amplificador super lo divertido es que hoy día con CEMOS la salida de este amplificador queda como lista en términos de voltaje para que un PEMOS la amplifique porque queda como alta pero ¿qué pasa si no tengo PEMOS? tengo puros NEMOS entonces esto de aquí no funciona no funciona entonces lo que podemos hacer ahí es ponerle aquí un desplazador de tensión y resolvemos el problema ¿qué hay otra aplicación? buffer de voltaje porque uno ya puede empezar a combinar cosas así como habíamos combinado el CS más CG y este casco DEA a este también podemos juntar CS más CD a ver como eso claro este CS dijimos que tiene una impedancia de salida relativamente alta sobre todo si esto mismo está cascodeado queremos que GM sea grande RO sea grande para tener harta ganancia y si es que llegamos a conectar esto a una impedancia de carga esta impedancia de carga va a quedar en paralelo y me va a matar toda la ganancia entonces ¿qué podemos hacer para evitar ese problema? lo que hacemos es ponerle una etapa adicional tenemos el CS que tiene una alta ganancia y tenemos el CD y el CD es de alta impedancia de entrada ganancia unitaria e impedancia de salida baja o sea esto de acá se parece a un amplificador con ganancia alta como la ganancia de la primera etapa pero con una impedancia de salida baja como la impedancia de salida de la segunda y eso es un buen amplificador es un súper buen amplificador entonces uno puede combinar cosas y amplificar y uno se empieza a preguntar ya tal vez yo puedo combinar cualquier cosa con cualquier cosa ¿qué pasa si combino un CD un CD con un CG pasa algo o no? no sé eso no lo he visto además que existe pero pero no lo he visto después ¿qué pasa si combino un CS ah no esto ya los combinamos o qué pasa si combino estos todos pero los combino al revés o sea la salida de mi CG la paso por un CS como que lo hago al revés tal vez no pasa nada tal vez realmente no logramos mucho pero esta tiene sentido CS seguido de un CD aprovechamos lo bueno del CS que es ganancia y aprovechamos lo bueno del CD que es cambio de impedancia este CD tiene su capacitancia aquí pero no tiene resistencia aquí la corriente de C es cero entonces no me está afectando la ganancia de este gallo y eso es positivo muy bien ¿qué problemas existen en este buffer? es no lineal ya vimos que es no lineal porque VT depende de VO cuando S y V no están cortocircuitados eso es porque tenemos un GMP y D y VOV dependen de VO y eso es un problema con RL pequeño entonces es no lineal uno puede mejorar la linealidad digamos que tiene una linealidad no sé de 40 decibeles y uno puede llegar a 60 decibeles de linealidad con este con este truco y además claro me reduce el voltaje de salida la excursión porque estoy comiéndome un VDS aquí estoy comiendo un VDS fijo entonces ya no tengo el VDS completo para moverme me puedo mover un poquito menos por ejemplo si estoy a 1.8 volts el VT es 0.5 y el VOV es 0.2 entonces aquí voy a tener como 0.7 volts el peor de los casos claro aquí solo aquí necesito 0.5 0.5 entonces no puedo subir hasta mucho más arriba y en el peor de los casos sumo esos dos o sea estoy VGS más VOV perdón VGS VT más VOV o sea tengo 0.7 volts me equivoqué dije 0.5 esto es 0.2 más 0.5 o sea 0.7 y eso es re malo al final es casi un 40% de mi VDD es súper malo y en tecnologías manuelas es peor o sea esto es un no en tecnologías manuelas uno tiene que buscar otra alternativa en aplicaciones con VDD bajo usualmente no podemos usar la tapa SD por problemas de excursión si lo podemos usar por ejemplo en cosas que tienen muy baja excursión de voltaje Matías hay pregunta si profe es que no sé si me equivoco pero como estamos en el ejemplo pasado de CS con Seren queríamos un GM alto en la etapa CS y si me acuerdo bien eso significa operar ese transistor en inversión débil o moderada eso significa que el otro transistor también va a estar operando en esa región porque si es así no debería ser tanto problema la excursión de salida baja o no buen punto no necesariamente aquí tú diseñas todo por separado este lo diseña este lo diseña aparte después lo junta entonces no necesariamente van a tener todo inversión moderada y de hecho inversión moderada si quiero GM grande para un ID pequeño pero no pero no en general en general yo puedo actuar en inversión fuerte hoy día los diseños son con inversión moderada porque porque puedes hacerlo porque puedes tener un transistor relativamente rápido con con inversión moderada pero claro se vuelve un problema cuando tienes ruido porque cuando tienes ruido quieres GM relativamente grande mucho más grande entonces ahí tú tienes que entrar en inversión fuerte ¿cómo? GM es más grande en inversión fuerte sí porque tengo dos formas de aumentar GM haciendo el transistor más ancho o metiéndole más corriente si lo hago más ancho voy a tener muchas capacitancias eso no me sirve si le meto más corriente claro voy a pasar a inversión fuerte pero voy a tener más GM eso es algo que puede ser medio confuso siempre decimos que en inversión moderada GM partido por ID es grande pero ID es súper chico entonces GM igual es chico y decimos que en inversión fuerte GM partido por ID no es tan bueno pero ID es grande en inversión fuerte entonces GM en términos absolutos GM en inversión fuerte es más grande que GM en inversión débil o mismo transistor estábamos hablando de los problemas del buffer se come un montón en aplicaciones con VDD usualmente no es posible usar esta etapa a menos que hablemos de un LNA en un LNA Low Noise Amplifier las señales de entrada son tan pequeñitas que realmente podemos podemos disponer de ese voltaje otra aplicación del CD dispositivo de carga aquí ¿cómo fue? usar un CD como carga a ver tengo mi VI y mi DO o sea ¿qué es esto? esto es un amplificador ¿qué tipo de amplificadores? mi entrada está aquí mi salida está acá el común el S de un CS y lo que estoy diciendo acá es que puedo usar un CD como carga que en realidad es un transistor conectado como diodo ¿qué ventajas tiene sobre usar carga pasiva? bueno la función de transferencia va a depender de la razón entre GMs ¿qué ventaja tiene eso? que si yo fabrico estos 10 veces los GMs no van a quedar iguales si los fabrico un millón de veces no van a quedar iguales pero si este GM sube porque mi fabricación quedó rarita y este GM sube la razón entre esos GMs se mantiene entonces la gracia de esto es que su ganancia que va a ser GM1 partido por GM2 más GMD y este lo podemos eliminar si es que conectamos eso todo así o sea esto puede tener una ganancia que es razón de GMs y es súper fija súper súper fija momento para una misma corriente para ID fijo mis GMs dependen de lo ancho si o sea yo puedo hacer que la ganancia de esto sea ajustable según lo ancho de los transistores si yo cambio lo ancho voy a tener diferente ganancia y esa ganancia que depende de ancho no va a depender de mi fabricación a ver quiero poner énfasis en esto si yo fabrico esto en un lote de fabricación los GMs me quedaron grandes y los RO me quedaron chicos en otro lote de fabricación o RL los GMs me quedaron grandes y los RL me quedaron grandes y así diferentes lotes van a tener algunos gran ganancia otros baja ganancia si tengo el mismo problema de que los lotes de fabricación me queden distinto no importa porque en este amplificador mi ganancia depende de dos cosas GM1 y GM2 que cambian juntas y eso es lo que llamamos en circuito algo que es radiométrico la función de transferencia depende de la razón entre parámetros similar en este caso GMs si el GM1 quedó grande no importa el GM2 también quedó grande porque le echamos las mismas cosas al transistor entonces esta ganancia te pasa a depender de una razón de parámetros que se comportan parecidos a diferencia de estos dos de acá aquí el R puede variar por su lado el GM puede variar por su lado y terminamos con cualquier cosa aquí no aquí varían de forma parecida y como varían de forma parecida esta ganancia es mucho más predecible y además me permite cancelar no linealidad la desventaja por supuesto que la excursión de salida reduce recapitulando como son las etapas de amplificación tenemos CS que es una fuente de corriente controlada por voltaje es un muy buen transconductor que me convierte voltajes en corrientes y los pasa por una resistencia alta se tiene impedancia de entrada alta impedancia de salida alta y tiene una ganancia de voltaje elevada después tenemos CG que tiene ZIN baja tenemos Zout alta o sea es un buen buffer de corriente o una buena fuente de corriente controlada por corriente con ganancia 1 ¿tiene ganancia de voltaje? sí tiene una ganancia de voltaje alta pero generalmente no usamos esa ganancia de voltaje alta o la usamos para callado la usamos en el cascodo pero no nos damos ni cuenta ¿cómo fue eso? claro porque en el cascodo dijimos que la ganancia de aquí aquí es pequeña pero igual hay ganancia entonces este rayo se mueve y este se mueve más entonces sí estamos usando la ganancia pero la usamos para callado no nos damos cuenta este como dijimos es un buen buffer de corriente y después tenemos CD que al revés tiene Zin alta Zout baja puede ser usado como desplazador de tensión y un buffer de voltaje no lineal pero un buen buffer de voltaje y estos son nuestros ladrillos con esto podemos construir muchos amplificadores entonces ya larguémonos construí amplificadores vamos a construir este primer amplificador entonces le vamos a meter una señal de entrada le vamos a poner aquí una fuente corriente no sé cómo tal vez la hagamos con P-Moscas codeado y le estamos metiendo un voltaje de entrada pero yo necesito montar este voltaje de entrada sobre un VGS para mí lo ideal aquí no pesquenlo de arriba si tengo mi VIN quiero que cuando VIN sea cero este transistor se mantenga polarizado ¿cómo fue? claro yo quiero que yo no puedo tirar VIN directo ahí porque si tiro VIN directo ahí cuando VIN es cero este transistor no tiene corriente no y que el subumbral no, nada es subumbral aquí no tiene corriente cero si es cero es cero ya va a haber un poquito de corriente pero va a ser súper no lineal va a ser terrible entonces yo quiero montar esto sobre un VGS ¿cómo genero ese VGS? bueno volvemos al mismo problema de acá tal vez yo fabriqué diferentes transistores que quedaron con diferentes VT y este VGS es VV más VT VV puedo fijarlo con técnicas de GM partido por ID da lo mismo pero ¿qué pasa si mi VT va cambiando entre un lote y otro lote? fabrico un lote le digo al al usuario oye ponle un VT de cero coma cinco volts el usuario recibe el transistor y con cero coma cinco volts se queman de tanta corriente o al revés apenas se encienden entonces el usuario me va a venir a reclamar oye me han visto un transistor mal no, no están mal los transistores que cambió el VT entonces ¿qué podemos hacer? bueno si tenemos un chip de todos los transistores que quedaron fabricados de manera parecida tal vez puedo generar este voltaje de polarización usando esta cosa que está acá que un espejo de corriente y claro quiero que esto tenga impedancia de entrada baja entonces le pongo una capacitancia acá para que esto no se mueva mucho porque si no sin ponerle esa capacitancia esto se convierte en un T donde esto es la impedancia equivalente de ese transistor conectado como diodo y los transistores conectados como diodo tienen una resistencia equivalente de ya pues estas se la saben ¿1 partido por GM? ya eso bueno 1 partido por GM entonces esto se parece a algo que tiene un T venit con 1 partido por GM y tal vez ese 1 partido por GM me echa a perder todo y yo quiero que esto tenga una baja impedancia entonces cortocircuito eso con una capacitancia de esa forma este voltaje mucho más fijo tiene una impedancia más ya eso es una posibilidad pero hacer esto es caro en términos hospital ponerle una capacitancia es cara entonces esto generalmente no es la opción preferida existe otra opción que es preferida que una opción que abre la mente pero ¿cómo? si ya vi CES CGS ¿de qué más puede existir? ¿existe otra configuración? a ver el transistor tiene tres terminales CS donde tiró esta tierra CG donde tiró esta tierra CD donde tiró esta tierra wait tiene cuatro terminales CB a tierra ¿será esa? no no es esa ahí ya terminamos con los con las etapas de amplificación elementales son de un transistor vamos a movernos a otra cosa que son etapas de amplificación que tienen más de un transistor nos vamos a mover a una que es la que vamos a llegar acá otra alternativa esto que está acá aquí es lo mismo que había antes a ver es casi lo mismo un problema de este circuito es que mi BI no va a tierra entonces como que tengo que montar BI en forma rara ¿cómo levanto este nodo? si esto fuera un sensor los sensores generalmente están están en tierra generalmente van a un voltaje respecto de tierra no un voltaje que puedo montar en cualquier parte entonces una solución es ya genero mi VGS lo conecto con un R grande aquí y lo conecto con un C grande a mi VIN y ese VIN sí lo puedo tirar a tierra entonces lo que estoy haciendo aquí es un filtro un pequeño aparecione aquí este me va a desplazar tensión van a aparecer ahí y este va a estar montado sobre este DC entonces eso sirve eso funciona eso uno lo puede hacer son trucos que funcionan espectacularmente bien en el espacio pero tengo un filtro más alto en el camino de la cinta entonces tiene algunos o sea esta tampoco es una buena solución usar un C grande no es una buena solución en un chip los C son malos en los chips son muy grandes van muchos pasos ah resolví mis problemas ya no tengo que agregar capacitancia ya no tengo que decirle a mi jefe que voy a agregar una capacitancia gigante ahora tengo que agregar varios inversores pero vamos a andar ¿cuál es la mejor solución? y esta es la que ¡guau! porque aquí ya entramos en configuraciones con más de un transistor usar amplificadores diferenciales la idea es esto esto que está acá es exactamente esto que está acá son lo mismo un circuito simétrico es un circuito que si yo miro así tiene perfecta simetría perfecto ¿y cómo establezco la polarización? bueno con algún espejo de corriente yo voy a tener corriente fija aquí y lo que vamos a hacer es estar balanceando esta corriente entre dos ramas esta o esta y se la van a estar peleando y a veces va a ganar este otras veces va a ganar este pero siempre los dos van a tener algo de corriente bueno tal vez en algún caso uno ya totalmente apagado entonces lo que vamos a hacer es eso vamos a hacer un circuito totalmente diferencial y para eso usamos este par diferencial esto es lo que se llama un par diferencial o differential pair nivel de polarización que ha establecido por I sub V no tengo problema de que mi DEIN de C me establezca la polarización como en estos otros casos si mi DEIN de C cambia y sube mucho no importa esa diferencia la absorbe y sub V porque es una fuente de corriente ideal si baja mucho lo mismo absorbe la fuente de corriente ideal la salida diferencial depende únicamente de la entrada diferencial entonces ahí ya nos vamos a meter con cosas súper entretenidas eso queda para la próxima clase ok dejo de grabar y dejo de compartir en y dejo de compartir y dejo de compartir